Se acabaron las campañas electorales en México y ya hay un nuevo presidente electo, sí, ya sabes quién, cuya meta ahora será el cumplir las promesas hechas a sus votantes y a los que no votaron por él pero los gobernará en los próximos seis años. 2. Algunos personajes de la cultura, el deporte, el periodismo y el entretenimiento en el país compartieron a S1 Engular sus peticiones para el próximo presi en temas de relevancia como la violencia y la corrupción, educación, cultura, además de economía. 3. Si el presidente electo no sabe por dónde empezar, aquí le presentamos los deseos de estas celebridades escritos a manera de e-mail. Dale click a la imagen para conocerlos. Punto. ¿Tú qué le pedirías al nuevo presidente de México, estimado nuevo presidente AML?